hola qué tal cómo están bienvenidos a una nueva clase vídeo clase de 3d como cada jueves les doy la bienvenida a este su canal así no eres de diseños y bueno si tú eres nuevo por aquí te invito a que te quedes cada semana tenemos una clase de 3d ideal para principiantes para que aprendas paso a paso a hacer todo tipo de diseños este sería el último diseño de 5 ya llevamos cuatro diseños anteriores uno cada semana de lo que sería el tema de postres el día de hoy vamos a estar realizando una paleta es una paleta helada y va a ser muy fácil también va a ser muy rápida así que bueno pues espero que les guste vamos a iniciar nosotros bueno les comparto primero voy a estar utilizando un amarillo pastel el marfil y un tono chocolate únicamente estos tres colores obviamente de la marca de acrílico y estoy utilizando mi pincel número 5 de la marca de monston y el monómero limpio que ya sabemos que esta es la clave para que nuestro diseño salga perfecto lo primero que vamos a hacer es tomar una perla grandecita de el tono amarillo pastel porque vamos a hacer obviamente pues una paleta de vainilla tenemos que cerciorarnos que nuestro pincel tenga la humedad adecuada para que podamos levantar nuestra perla y que no se nos vaya a caer o que nos vaya a quedar seca en este caso chicos quiero tomar una perla pues bastante grandecita porque quiero o intento hacer una paleta que abarque diría yo que el 50% de mi base para que sea proporcional al tamaño lo que voy a hacer aquí es con toquecitos muy ligeros darle tratar de darle la forma característica de una paleta no sé si ustedes ubican las magnum que son estas paletas que tienen una cobertura de chocolate en algunos lugares las conocen como esquimal en otros lugares bueno esta magnum es de una marca muy reconocida de helados aquí en méxico que tiene también aparte de la cobertura de chocolate tiene nueces o tiene avellanas o incluso doble chocolate estoy dándole la forma en la parte de arriba como baladita si se fijan es un rectángulo lo que estoy haciendo pero la parte de arriba está los bordes ovaladitos al igual que en la parte de abajo voy a tratar de darle un poquito más de volumen pero sin exagerar aquí nosotros podemos tomar varias capas y hacerle el volumen que queramos no es necesario pero bueno yo en este caso si lo quiero hacer aquí podríamos hacer también una de doble sabor podríamos hacer hay algunas paletas no sé si en sus lugares donde residen les ha tocado ver que en la parte de abajo donde se une lo que es el palito que la sostiene traen una fruta como una fresa o algo así entonces bueno pues también podríamos hacerle ese detalle que les parece aquí lo único que hice fue tomar otra perla bastante humedad húmeda para poder expender la sobre la que ya tenía y que se fundan entre las dos para que no se vea la división tengo que esperar a que se seque perfectamente y una vez que ya esté seca voy a tomar una perla de el tono marfil la voy a colocar en la parte de abajo y la voy a alargar porque éste va a ser el palito de madera con mi pincel a 90 grados es decir completamente acostado los laterales me ayudan a empujar poco a poco para que yo le dé la forma que me quede proporcional en cuanto a tamaño tratar de que me quede centrada buscar simetría siempre en los diseños porque eso hace que tengan una mejor vista recuerden que todos podemos nadie nacemos sabiendo el 3d es una técnica que se da a partir de la práctica en la costa constancia perdón no es exclusiva para personas este que ya han tomado miles de cursos o que son másteres o cosas así de verdad que todos podemos hacerla les voy a compartir por ahí algunos diseños que hice al inicio y créanme que se van a reír bueno una vez que ya está completamente seca tengo que esperar porque como voy a trabajar con un color bastante pigmentado que es el chocolate para no correr el riesgo de que se me vaya a batir lo demás prácticamente aquí el amarillo pues va a quedar cubierto pero que la parte de arriba pero de todas maneras es importante que nosotros tengamos una buena base la perla del tono chocolate la voy a estar tomando bastante húmeda porque la voy a distribuir de igual manera de la parte de arriba y hacia abajo tratando de dejarla caer nada más de lo que es la parte de arriba y en la parte de abajo es como cuando el chocolate que venden este líquido el jersey lo ponemos sobre algo frío y se congela bueno vamos a tratar de nosotros hacer ese mismo efecto pero con el acrílico si se fijan si nosotros llegamos a tener por aquí algún manchoncito bueno pues hay que limpiarlo inmediatamente con el mismo pincel se ve exactamente el mismo acabado no tiene que ser perfecto no tiene que quedar todo lisito vamos a volver a repetirlo pero para cubrir todo lo que sería la parte que nos quedó arriba del tono amarillo vamos a hacerlo igual nos apoyamos siempre con nuestro pincel con los laterales del pincel recuerden que al tener un pincel firme un buen pincel esto nos va a ayudar a trabajar siempre con laterales que es lo que prácticamente nos ayuda a dar las formas o a juntar el acrílico como se diría para que no se nos desparrame vamos a hacerle aquí abajo una fresita que les parece esto ya es último momento como se los comenté ya al inicio nada más déjenme sacar lo que sería un tono rojo y un verde permítanme ya los traje aquí está el tono rojo que este tono es de mis favoritos porque tiene una pigmentación hermosa y este otro es el tono esmeralda vamos a usar para ponerle también una hojita como un plus vamos a tomar una perla muy pequeña relativamente pequeña del rojo y lo vamos a estar colocando en lo que sería la unión entre el palito y el la paleta lo que es el helado la crema y vamos a tratar de darle la forma de una fresa obviamente pues esto va a ser en miniatura voy a tomar una perla más para darle un poquito más de volumen no vamos a hacer una fresotota grandota sino una fresa más bien pequeña ya esto se me antojó creanme aquí la fresa está invertida y antes de que seque lo que voy a hacer es con el texturizador hacer unas pequeñas marcas pero voy a buscar uno que esté muy finito este que tenga una punta más fina para poderle hacer unos como pequeños unas pequeñas marquitas sin llegar a perforar donde vamos a ponerle las semillas características de la fresa porque tenemos que dar la impresión así a primera vista de lo que es que no tengan que adivinar ahora voy a tomar una perlita en tono verde vean el tamaño es una micro perla la voy a estar colocando en la parte de abajo y le voy a dar la forma de una pequeña hojita esto nada más es como mero complemento pero entre más detallado esté pues obviamente más bonito se va a ver recuerden a los que son nuevos si quieren alguna retroalimentación con respecto a su diseño lo único que tienen que hacer es mandarme sus fotos las fotos de su práctica voy a tomar micro perlas super pequeñas del amarillo y las voy a estar depositando en donde dice las marcas tengo que depositarla y quitarla o sea nada más que se cubra lo que es la pequeña marquita y retirar el exceso para que se alcance a ver muy muy poquito no sé si me espero si estarme dando a entender la verdad es que se va a ver bien bonita son detalles les digo que muy pequeñitos pero que si marcan la diferencia y yo les aseguro que si ustedes realizan este tipo de diseños sobre todo en las niñas en las jovencitas les llaman mucho la atención ténganlos por ahí en sus muestrarios no estorba saber hacer un poquito de todo porque siempre va a haber clientas que le pidan a uno pues este tipo de cosas voy a tratar de acercarlo no sé si ahí alcancen ustedes a ver o a notar esa semillita que les comento voy a rellenar un poquito más aquí y finalmente ya para terminar voy a cubrir lo que es la parte del chocolate con chispas de chocolate es decir van a pensar ustedes hay cómo vas a cubrir con el mismo color pues a mí es como me gusta sinceramente entre más chocolate tenga un un postre más se me antoja de hecho doble chocolate triple chocolate entre más mejor entonces aquí lo que vamos a hacer es tratar de rellenarla con chispas de chocolate en todas direcciones igual si ustedes prefieren otro sabor pueden ponerle chispas de colores grajeas piensen en las veces que han ido a comprar una una paleta así y que les preguntan que qué quieren con qué cobertura las quieren y lo que le pondrían ustedes y bueno pues muchísimas muchísimas gracias por estar conmigo por seguir haciendo posible que continuemos con estos con estas clases a pesar de que pues mucha gente dirá que no son útiles hay otras chicas que me dejan saber con sus con sus mensajes con sus prácticas todos los días de que están contentas que han aprendido que si les ha servido hay muchas que no se animan a compartir pero que ya lo están haciendo que les da miedo y que pues nunca antes lo habían hecho y dicen que se les ha hecho la verdad muy muy fácil y bueno pues por todas ustedes chicas es que seguimos aquí con este proyecto y esperemos que podamos continuarlo por mucho tiempo ya prácticamente estamos terminando y también con esto pues ya estamos cerrando lo que es esta este tema de los postres la próxima semana pues ya veremos un diseñito diferente traemos por ahí muchas ideas que espero que sean de su agrado voy a tratar de hacerles un acercamiento para que vean ustedes que bonito se ve miren y bueno pues adiós espero de verdad de todo corazón que les haya gustado los veo la próxima vez bendiciones éxito hasta pronto bye bye y Gracias por ver el video.